Muy buenas a todos chicos y bueno vamos con un vídeo cortito para informar de algo histórico El Napoli ha vuelto a ganar el Scudetto 33 años después Desde que lo ganara con Diego Armando Maradona Aquel Napoli histórico Parecía que en los últimos años estaban cerca Lo han acariciado muchísimo pero por una razón, por otra Finalmente en los últimos años no han tenido esa suerte de poder ganarlo Este año han hecho un trabajo espectacular Han hecho un Scudetto increíble El Napoli vuelve a ser uno de los grandes Vuelve a estar a un nivel muy bueno con Osimen que ha hecho una temporada espectacular Luego con Carabaskelia que la verdad este año ha explotado y creo que le van a llover ofertas Creo que los grandes van a ir a por él sin ninguna duda Una defensa que era una roca Y finalmente yo creo que con su juego, con el trabajo, con el esfuerzo Han conseguido ganar el Scudetto 33 años después Nápoles ahora mismo es una fiesta Está todo el mundo en las calles Es algo espectacular Hay que pensar que 33 años después son muchos años La mayoría hoy en día seguramente de los aficionados no han visto jamás a su equipo ganar un título de liga O sea, es algo que tiene que ser espectacular Yo me alegro muchísimo En los últimos años me dio mucha pena porque habían tenido ahí dos o tres Scudettos que quizás merecieron ganar Que se les escapó por muy poco Es un equipo que lleva haciendo las cosas muy bien en los últimos años Lo que pasa es que al final tienen que competir también contra la Juventus, contra el Milan, el Inter, la Roma Es muy complicado Es muy complicado Pero este año no han tenido rival Han hecho una Serie A increíble Y yo me estoy alegrando mucho que finalmente la liga italiana vuelva a estar ahí No está al nivel de antes pero está ahí Con un enorme Nápoles Con un Inter y un Milan en semifinales de la Champions La Roma de José Mourinho que tiene muy buena pinta también Es decir, al final creo que estamos viendo otra vez el renacer de la Serie A Y me alegro muchísimo porque es una liga histórica En su día fue la mejor liga Y poco a poco están ahí Poco a poco están ahí Y que el Nápoles gane la Serie A Gane el Scudetto es una enorme noticia Que no siempre los ganen los mismos Juventus, Inter Es una enorme noticia Me alegro mucho por ellos Por el trabajo bien hecho Por un entrador que Yo creo que ya va a quedar en la historia Y por un grupo que La clave es ahora ¿Se van a ir muchos? ¿O quieren ellos también aguantar? Han ganado El Scudetto ya ¿Van a ir A por más? ¿Quieren seguir? ¿Quieren seguir formando una familia? ¿Quieren seguir con el mismo bloque? ¿O van a escuchar otras ofertas? Porque ahora, repito Con Carabaskelia o Simen Van a llegar ofertones por ellos Yo creo que deberían mantener Este grupo Quizás mejorarles los Que son los contratos y tal Pero Si quieren hacer algo grande De dos títulos seguidos Intentar hacer algo grande Pues en la Champions Yo creo que la clave es Que mantengan el mismo grupo Así que en fin Enhorabuena a todos los afiados De el Nápoles Scudetto histórico Se dice pronto 33 años después Desde que la ganara Con Diego Armando Maradona Pues El Nápoles Campeón de la Serie A Bueno, por supuesto Quiero saber vuestra opinión ¿Qué os parece? Like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Gracias 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 Gracias